En esta décima octava asamblea legislativa, le dimos la bienvenida a jóvenes universitarios de diferentes instituciones de nuestro país, tanto universidades privadas como universidades públicas. En el caso de este servidor vital y unis como presidente de la comisión de internado legislativo, hemos diseñado un currículo universitario para esos jóvenes que han aceptado el reto de venir a participar en Cámara y en el alto cuerpo legislativo en el Senado de Puerto Rico. Un currículo que se trabajó con compañeros educadores y profesores para atemperarlo dentro de la integración del sistema republicano de gobierno, de la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Esperamos que sea de beneficio para cada uno de esos jóvenes que son el futuro de Puerto Rico. Este es mi tercer cuatrenio como senador del Distrito Senatorial de Mayagüez, Aguadilla. Es la segunda ocasión que este servidor preside la Comisión Conjunta de Internados Legislativos a través del programa Ramos Coma. Es una experiencia única porque, como yo digo, de vuelta a mi cátedra universitaria con nuestros estudiantes y yo le agradezco su manera a mi amigo y nuestro señor presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que por segunda ocasión me da la oportunidad, deposita su confianza en este servidor, este educador y profesor Luis Daniel Muñiz, para beneficio de nuestros pobres universitarios.